Delirios de Fonsla Hermaneto José Arenas ¿Será que podrás regalarme por favor un saludito de Jate el perro para Fabio Rivas? Pues ya te estoy saludando Fabio Rivas Méndigo desgraciado infeliz Espero que te estés portando bien Fabio Rivas Porque si no ya sabes que te mando al rincón a reflexionar sobre tu vida Sáquese desgraciado Fabio Rivas Como te quiero carijote Pero gáname, gáname ¡Wow! ¡Gracias!